Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ¿saben? Todos los días son lindos, pero hoy es un día súper mega especial para los que alabamos y glorificamos el nombre maravilloso de nuestro Padre Amoroso. Que hoy podamos disfrutar en cada instante de las bendiciones que Jesús tiene preparado desde ya para cada uno de nosotros. ¡Feliz sábado! Les saluda su amiga linda. Y antes que vayamos para la iglesia, vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 22 de abril, el versículo dice así, el hombre inteligente y sabio permanece estable. Proverbios 28.2 Y la historia se titula, No seas como el yo-yo. Uno de los juguetes infantiles más antiguos y populares es el yo-yo. Estoy convencida que habrás jugado con uno alguna vez, así que no tengo que esforzarme mucho por describírtelo. El objetivo del juego es subir y bajar constantemente los dos discos por medio del cordón que se enrolla en un dedo de la mano. Es interesante que la meta del yo-yo sea subir y bajar constantemente los discos, haciendo maniobras y siluetas complicadas y muy vistosas. Es muy divertido para los niños y las niñas, y de hecho a mí me encantaba cuando era niña, pero ahora que soy grande, me doy cuenta de que nos enseña una lección muy interesante. Tener altibajos, constantes de ánimo, estar unas veces de buen humor y otras veces de mal humor, no es nada interesante ni divertido. Pasar por constantes subidas y bajadas de humor es algo que debemos evitar, porque no es ningún juego, sino algo muy serio, tener estabilidad en la vida. Ser estables emocionalmente, ser estables espiritualmente, ser estables en nuestras relaciones familiares y de amistad, ser estables en nuestra asistencia a la iglesia, ser estables en general es importante. En la estabilidad hay confianza, porque la gente sabe que puede recurrir a ti. En la estabilidad hay amistad, porque nadie se asusta con tus cambios de humor. Ahora, te hago una pregunta, ¿quieres ser como un yo-yo? ¿Quieres estar con constantes altibajos en tu personalidad? Entonces, según la Biblia, no eres una persona muy inteligente. La persona sabia, como vemos en el texto de hoy, es la que permanece estable y no se altera por lo que hacen o dicen los demás, o por las cosas que le suceden en la vida. Por muy malas o muy buenas que sean, la persona sabia confía en Dios, por eso, venga lo que viviere, está tranquilo o está tranquila. Amiguito y amiguita, cuando confías en Jesús, no subes y bajas como un yo-yo, simplemente porque alguien diga o haga algo que te molesta. Te mantienes bajo control y dejas todo en las manos de Dios, ponlo en práctica hoy y verás buenos resultados. Yo me despido de todos ustedes, mis preciosas y preciosos abrazos dototes de oso y toneladas de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.